Así fue la pelea del Turco García con el dueño de Camisetas Nani. Hace unas semanas atrás, Coscu y Luquitas Rodríguez habían revelado que se presentaron al programa de El Turco García, el cual había terminado en una anecdótica pelea. Ahora, luego de una semana y media aproximadamente, el programa ha sido publicado completo. De hecho, tendrán el link directo al mismo en la descripción. En cuanto a lo sucedido, resulta que durante el programa se hicieron varios chistes dirigidos hacia la esposa del Turco, a los que Camiseta Nani comenzaría a sumarse. Y de hecho, algunos comentarios suyos no fueron bien aceptados. Mari, yo discutiría con vos todos los días. No sé si me pelearía, pero discuto con vos todos los días. Che, escúchame. Che, Turco, estoy preocupado. En serio yo. Este muchacho está hablando todo el día de tu mujer. Contame una de la facu. ¿Por qué facu? No sé, de la facu. Te voy a decir algo. ¿Para mí? Hoy te estás pasando. Dati, Dati, dice que no tenés que venir más. No, pero para mí. Yo le iba a pelear a fin de año. No, en tres horas. Yo le pelearé con Dati. No cago paja. Te cago paja. Él. Te cago paja. No, tampoco fue. Pero bueno, pero vos te cago paja. Solo se vendría camiseta de fútbol. El encargado de bromear con la esposa del turco es Jesús, quien es un personaje habitué del programa. Pero fueron los comentarios de Kamisitrani que fueron vistos como una falta de respeto por parte del turco. Lo que desató en la famosa pelea. No, no, no. No, no, es tremendo, 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 es impresionante, es de las mejores experiencias de mi vida. No puedo creer lo que está pasando. Lo que pasa es que, viste, ¿qué te dije yo antes? Vos me tenés que dar bola a mí. ¿Cómo fue la movida, boludo? Yo estaba fumando afuera. Todo empezó con esto, te digo. La culpa de todo lo que usted es que empezó a rapar. ¿Con quién quiere pelear? ¿Con quién quiere pelear? Turco. Encima se me plantó y me plantó. Turco. ¿Coscu se fue? Sí. ¿Se enojó? No, no se enojó, no se enojó, pero se sintió incómodo y decidió irse. Llamale a Coscu el martes que viene. Turco. ¿Coscu se fue? Puta, justo lo necesitaba para el chivo, boludo. Se tenía que ir. ¿Avisó? ¿Avisó? Puta. Jesús, ponete al hombro, ponete al hombro. Un chivo, un chivo, Jesús, un chivo. Chivo, 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 chivo. ¡Aún pica esta pelea! Esto sí sale muy grande. Fue una cosa impresionante. Es una experiencia inolvidable. Ay, Jesús, qué noche, ¿eh? Pero la enseñanza, ¿eh? Yo no quiero pelear con nadie. Una cosa, ya cuando te preguntaba vos, y después, tres veces, me quieres coger a tu chivo, pará. Ni él le dice, boludo, que el marido lo jode a él. Dale. Pero, hablando en serio, en resumen, no estás para pelear con Isla. Pará, pará. ¿Cuánta gente le va a pegar? ¿Cuánto vas a noquear en la noche? Gracias, amigo. ¿Vos qué estás haciendo? No, no, ponte al fuego. Yo me voy a pegar el fuego. Mira, Coscu, le tiré agua, yo no se puede. No, no, no. Coscu, pobre, se puso nervioso. No se fue enojado, boludo. Se incomodó, se incomodó. Se fue enojado, sí. No estaba enojado, de verdad. No estaba enojado, no estaba enojado. Luchita, me voy. Le dijo, ah, ¿qué querés que le diga? En un momento vos le decís, Coscu, chupame bien la pija. Mentira, boludo, mentira. Mentira, Turco, mentira. Ay, Dios. Ahí está claro que andé enojado. No, 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 no. No, 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 no. Turco, me está buscando. Turco, me está buscando. Turco. No, no te necesitan. No te necesitan, no te necesitan, boludo. Distanciamiento social, acá. Turco, turco, turco. Yo estoy enamorado de Paula, no estoy enamorado. Y vos hiciste todo este quilombo. ¿Eres culpable de todos o vos? No, no, no. Pará, pará, pelado. ¿Qué es eso, Luca? No, no, no. Perdón, Luca, perdón, chico. No, no, tranquilo, turco, tranquilo. Coscu, querido, le pido mil disculpas, perdón. Y gracias por venir, disculpame. Me está mandando un audio, Coscu. Ya le pedí disculpas, pero no sé qué está mandando. ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina